Yo sé que ya no estás conmigo, porque yo fui un error Te hice tantas promesas que nunca te las cumplí Hoy me ves como enemigo, te rompí el corazón Ahora tengo que aceptar todo lo bueno que pedí Aunque no regresara sigo anhelando tu presencia Sé que el que falló fui yo y me llena de impotencia Sé que no puedo hacer nada, rompí tus ilusiones Soy culpable y no sirve que pida que me perdones No te supe amar y tú me amaste demasiado Es lo que realmente me tiene destrozado Estabas a mi costado y ni caso te hacía Me arrepiento, fui un idiota, toda la culpa es mía Tanto que me querías y para ti estaba ausente Ahora que te busco me ves indiferente Con palabras hirientes cambiaste totalmente De haberte lastimado, este hombre se arrepiente Por las noches ya no duermo, pienso que hubiera pasado Si te hubiera valorado, si bien te hubiera tratado Él hubiera y ella no existe Y no me queda otra opción que estar viviendo triste Por perder tu corazón No hay que mentir, para qué llorar Sé que te perdí y no busco otra oportunidad Yo sé que te fallé y lo tengo que aceptar Aunque a veces me aferro en contigo regresar Me siento solo y cada vez que te pienso me arrepiento Porque yo fui el culpable de hundir tu sentimiento Lo siento aunque demasiado tarde No valoré lo que tenía y lo acepto, soy un cobarde Tu perfume todavía es en mi cama Mi almohada te aclama, reclama porque te hice daño Pa' hacerte franco yo no sé ni qué decirle Si yo fui el culpable, el que te amo con engaños Y si tuviera una oportunidad pa' regresar el tiempo Todo sería distinto, aquí no estaría lloviendo Hoy no ocultaré a mi amor con frialdad y con silencio Sería tan feliz y no estaría aquí muriendo Y para qué mentir, para qué llorar Sé que te perdí y no busco otra oportunidad Yo sé que te fallé y lo tengo que aceptar Aunque a veces me aferro en contigo regresar Y para qué mentir, para qué llorar Sé que te perdí y no busco otra oportunidad Yo sé que te fallé y lo tengo que aceptar Aunque a veces me aferro en contigo regresar Es MC Richiex con el scrub, la seta musical DJ Brandiel